tiene el estado potosino y lo vamos a ver y en este cuyos encuentros se reportaron en Estados Unidos y también en nuestro estado potosino hoy cumpliendo para ustedes está reportando la primer monta especial, a bordo de este que se llama el capuchino está Salvador Rocha del Capulín y el capuchino de la Laguna lo está pagando Francisco Galpán de la Luisiana le decimos gracias y esto es lo suyo amigo Hugo Chavardía acerquen al MZ MZ de la Jauja también nos está faltando MZ de la Jauja donde andan los Rocha y también el talento de San José de Gallinas, ténganlos ya a la mano son ejemplares con los cuales se continúa ténganlos a la mano esta es la única monta especial que se debe dar la cuenta, aunque está pues por ahí atorada en parte de la puerta si alcanza a abrirse, aunque sea un poco pero alcanzó a abrirse, dando la comodidad para que Hugo Chavardía se pueda bien insertar en los... ahora sí, abriéndose la puerta ahí está saliendo ya nomás este torazo que no es para principiantes es un toro de moría lo trae la Laguna de Santo Domingo a bordo Hugo Chavardía defendiéndose bien este jinete del charco no cualquiera hubiera aguantado esas vueltas tremendas y feas que traía el capuchino ahí sigue el capuchino y le imprime más fuerza ya empieza a perder Hugo había se estado ganando los raminos de capuchino nos dicen que también ya se anda queriendo reclar ahí le favorece a Hugo Chavardía no se madrugue porque ya anda a la deriva dependiendo solo de una escuela eso es todo señores merece fuerte el aplauso esta monta la primera especial y muy buena sin lugar a dudas Rosa Chepe de Guerrero de San Martín de parte de Camilo muchas gracias su amigo ya vio con asesinos hay muchas mujeres solas ay que tristeza allá está en el capu el capu de veras un gran amigo que ha echado pues todas las ganas esto a grandes apoyos a la fiesta del jaripeo sobre todo aquí en la tapona usted ve bien pintadito hoy todo lo que es el ruedo ahí todo lo que es el muro y todo eso lo debemos a la gente de Cima Real y con intersección del capu así es gracias amigos ahí está ahí está saliendo en este toro Cuernos Chuecos Ernesto Acevedo mucho cuidado casi impacta contra la estructura tubular y ahí sigue bien aferrado bien decidido como debe de ser ahí sigue trepado aguantando algo que aminora el reparo Cuernos Chuecos el toro que hoy vemos y al final lleva a Ginete al suelo vamos dándole fuerte el aplauso porque le luchó le batalló y eso es una planta que está pagando a Pedrillo Padrón y al Puños de Gloria la cámara contratada que le está capturando esta información al amigo Gino del Saucillo pagando a Hugo Llamas a Santiago Salazar de Tennessee pagando a Víctor García también le agradecemos a Tachín Padrón y a Joaquín Loredo del Arco Grande está pagando a Titán de Titanes le agradecemos también a Salvador Rocha del Capulín pagando a Hugo Chavarría que qué buena montona se acaba de aventar ahí le cumplió José Rodríguez de Atlanta pagando a Octavio González Santos Espinosa de Atlanta pagando al Toro Roletero de la Rosa de Castilla José Velázquez de Dallas pagando a Francisco Acevedo Gil Hernández del Sermón pagando a Misael Galván del Gran Quenal Rutilio Ortiz de Atlanta pagando a Lino Vázquez Severino Samarripa de Dallas pagando a Agustín Vázquez Jorge González de Leoncito pagando a Ernesto Santillán también a él le estamos diciendo gracias al igual que a a el amigo Gau Gaby más bien es Gaby Arriaga de Ocampo pagando a Hugo Chavarría también Freddy Rodríguez de Atlanta pagando a Eduardo González Saúl Palomares de Solano pagando a Gerardo Huerta Santos Galván de Dallas pagando al Tijeras Jesús Alazar de Tennessee pagando al Potosino también le agradecemos a Mario Galván de Dallas pagando al Rey del Rancho Francisco Galván de Luisiana pagando al Capuchino de La Laguna Caín Padrón de Atlanta pagando al Bucanazo Rubén Padrón de Solano pagando al Ruletero Pifas Aguilar de Oklahoma pagando al Intocable de La Jauja Jorge Sánchez de Milpitas pagando al Giliero de La Palmita Arturo de La Torre de Dallas pagando al Mezcal Luis Rangel de La Reforma pagando al Toro el Heredero Juan Ortiz de Atlanta pagando a Coyote de Rancho el Trébol Edgar Méndez de San José de Gallinas pagando al Toro Español Raúl Benavides de Atlanta pagando al Toro Guerrero de La Rosa de Castilla muchísimas gracias de parte de los amigos organizadores vamos a ver todo está listo vamos a tener tierra nueva muchísima suerte para todo el jinete y vamos a ver de cual cuero salen más correas en lo que ya está pues por ahí procurándose ya está encaminándose al momento decisivo otro valiente jinete no se les olvide mi raza mañana nos vemos en La Ventilla y el día 10 en San José de Gallinas el evento tradicional de San José de Gallinas el día de las madres ya saben allá estaremos desecrando a todos en San José de Gallinas atención el toro empieza a moverse dentro del cajón le pensaste más de la cuenta le pensaste más de la cuenta y esto ya desencadena problemones grandes a nivel del cajón esta monta va a tener que demorarse un poco así es que vámonos ahí les enviamos hay música para ustedes Cergarillas Martín Acevedo no se deje sorprender nuevamente por este toro ah perfecto vamos a ver ahí estamos todo listo viéndose la puerta ahí está saliendo el toro MZ llega donde tiene que reparar y ahí es justamente donde repasita a este jinete Martín Acevedo mucho cuidado porque este se le quita étele patas para que las quiero así debe ser no sé esos hombres están acostumbrados a convivir ya corre ya corre para un lado ya corre para otro como cuando traes una rata rinconada en una cocina corre para un lado brinda para otro así han dado sabe que los saludamos como siempre y pues lo apreciamos a este gran camarada el amigo Santos Alvar por ahí a toda su familia quienes están pues aquí en la tapona y por ahí para usted que seguramente pues en breve estará viendo las imágenes las escenas las fotografías de todo lo que está aconteciendo aquí en la tapona para que le tenga listo un tema bonito en lo que viene acercando los siguientes los siguientes tonazos a eso le enviamos para usted Santos Galvara de aquí de la tapona que la disfrute el dinero extranjero el dinero extranjero roba aquella mar y afinaliza a la familia de Salazar la gente que dedica en Las Vegas de Bala especialmente Jonathan Salazar de parte de la familia de aquí de la tapona nos volamos y el agua fresco los ha repartado eso es todo lo que nos informa ya está cortado para que nosotros así que sobreaviso según eso ya está cortado y el agua fresco y el agua fresco ya cayó un pajarillo que viene ya cayó tarde en oriones ya cayó un pavilán presionero ¡oh! 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 ahí está saliendo siguiente participante nada más las llantas llamas de San José de Gallinas lo está montando el buen Jesús Solano los silentes de San Isidro este ejemplar lo lleva casi a la parte extrema a la parte control donde ha salido y ahí va ahí va sonando el cenizero ahí va este ejemplar culminando ya su participación una vez que Jesús Solano logra quedarse una vez que Jesús Solano logra bien aferrarse a los domos de este lanzallamas de San José de Gallinas, pues ya te le has quedado ya has logrado dominarlo lo que estamos viendo ya ahorita patada de hodgado de parte de este ejemplar, así concluye esta monta, una vez que ya se preparan los lanzadores para asegurarlo que buen lazo, ahora si vamos a aplicarle la parte siguiente, aunque en la salida agarra parte de los hicos de este de que plan lanzallamas, con mucho cuidado para que no se vaya a lesionar lanzallamas solo lo necesario, aún así el toro sigue en movimiento aún así el toro, pues sigue todavía dando guerra para Jesús Solano que ya le está tanteando un momento a la bajada, vamos a cruzar la pierna, él se desclava, él se destraba eso es todo, vamos dándole fuerte la pausa saludos saluditos, atención las cámaras tenemos saludos, dice por ahí para el amigo Samuel Rodríguez también para Víctor Rodríguez a Beto Galván si fuera posible el correo del Chueco Galindo de Laberinto ahí se le va a tratar de complacer también a los amigos Arturo Benavides a Freddy Rodríguez a Costa Rodríguez a Francisco Galván a Gil Hernández a Arturo Rivera a Rigoberto Céspedes a Beto Galván Baldo Hernández a Rutilo Ortiz Martín Salazar Luis Aguilar Chuy López Víctor Rodríguez Gustavo González y Casiano Juárez estos amigos que ayudaron dice a la venta de boletos para la rifa de este jaripeo gracias y que Dios los bendiga de parte de un amigo Santos Galván y la comisión organizadora que le está diciendo gracias a todos estos camaradas también manden los saluditos dice por ahí para la gente que trabaja el pancho en Tonalá Jalisco a Elbala a Cala también para Morgan Tío Bonicho familia de parte de El Rigo le estamos saludando a toda esta raza también dice para esas personas que compraron números Luis Reina de San Diego a Félix Torres de Milpitas Israel Espinosa a Lupe Reina de Fort Worth de parte de Luis Aguilar de aquí de La Tapona le estamos saludando con todo gusto échale ganas viene ya el turno para usted Oscar Gámez el toro campanero campanero de la laguna el que estamos esperando y pues mucha suerte también para usted amigo Quinete prepárate Gerardo Gámez y Martín Martínez viene el paquete ya de especiales después de que estemos terminando con esta terna y otra más los de Ciudad Fernández nos vamos ya de lleno con el paquete de montas especiales una pues pastel grande que estaremos presentando en su oportunidad para que se lo pueda digerir todo el público para que se lo pueda digerir usted tomatillo vamos a ver no es la calidad sino la cantidad de tomate hay que comer un poquitillo menos a lo mejor vamos a ver o a lo mejor te maltrató la gaviota puede ser cualquiera de las dos cosas un aleteo de la gaviota así eso es eso es un maltrato grande que no no cualquiera soporta pero bueno todo está listo y vamos a ver ah por cierto la gaviota anda llevando hasta sus lugares por ahí los videos la revista los discos de las más perras del jaripeo el proyecto 31 la revista más nueva del jaripeo Saluditos para ustedes eso está muy caliente y eso no nos queman las tripas a nosotros que somos muy sensibles a la furia del bravo mis amigos vámonos la puerta se abre aquí lo tenemos saliendo él es Oscar Gámez en el campanero termina pronto este toro con el jinete vámonos enseguida ya viene Gerardo Gámez en el pequeño del saucillo mientras tanto nos enviamos más música para ustedes como dice Saludos para Elizabeth de la torre que le manda un saludo por ahí para usted yo por confiar le di mi cariño aquí en acercando el toro guerrerense de Rancho Cascabeles aquí en acercando ya el toro guerrerense de Rancho Cascabeles después del puño de gloria después del puño de gloria por ese amor que nos quita el destino y aunque está visto que el hombre mal sombre también debe llorar cuando pierde un cariño Saludos a la gente de Tecobates ahí le encargamos Tecobates Geras en su oportunidad yo la perdí y el hogar quiero morir ya que al fin nadie el sol pero el destino matarme no quiere y entre más borracho más grande es mi amor quiero olvidarla pero es imposible su amor me persigue como maldición quiero olvidarla saludos a Rey Galván y Mari Galván a la gente que rica por allá en la ciudad de Alasteja le estamos saludando con todo gusto vamos a ver tenemos en plena preparación al siguiente viene Gerardo Gámez en el toro pequeño del Saucillo también ya han acercado Tegrillo de Rancho Centenario así también al gusano de Rancho El Trébol y al guerrerense después del guerrerense ya les habíamos informado habrá que ir acercando todos ya para Monta Especial y dando a todos nuestros grandes amigos lo hacemos cariñosamente y en especial allá para los de Los de Aguas Seco a los amigos de Desparramadas de parte de Caín Padrón a Edgar Méndez la canción Quiero Morirme en San Luis y también a la raza de la tapona a la gente de Los de Aguas Seco y Desparramadas y San José de Gallinas de parte de Edgar Méndez y San José de Gallinas